¿Qué es la oración de la oración? 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 Y la letra caía tan, lo empecé a hacer en inglés, la letra cayó tan perfecto, me acuerdo, que al final iban a cerrar la oración y yo me acerqué y yo dije, yo tengo algo si me dejan cantarlo. Y lo canté en el micrófono y se extendió la oración como 15 minutos más, solo cantando eso y de verdad contemplando ese versículo, esa escritura que dice eso. En mi vida esas letras, vives en mí o vives en mí, para mí significa estar totalmente consciente de Dios en una área de mi vida o en un momento de mi vida. Significa para mí que estoy representando lo mejor del Espíritu Santo, de Dios en ese momento, que Él es el que en realidad está viviendo a través de mi cuerpo, a través de mis acciones, que todo lo que estoy haciendo demuestra que hay un Dios vivo, que hay un Dios bueno, que hay un Dios que me ha sanado. Todos esos atributos de Dios son cosas que cuando yo digo esa letra, cuando yo digo, ven, vive en mí, estoy demostrando que en esas áreas de mi vida Dios ha hecho algo, Dios está vivo y es su vida a través de mí, es la sangre de Jesús que me compró, que me liberó. Por eso también en el coro dice, como dice la Biblia, no hay mayor amor que este, que uno que rinda su vida por sus amigos y eso es lo que hizo Jesús, esa búsqueda total para que nosotros podamos vivir una vida ejemplar de lo que es una vida de un cristiano, una vida de alguien que ama a Dios. Sí, totalmente. Mucha gente me lo dijo antes de ser papá, espérate que seas papá, vas a entender mucho del amor de Dios, de la búsqueda de un papá, de lo que significa eso, tener el corazón de un padre. Y de verdad cuando uno lo vive es otra cosa totalmente distinta, o sea, es una experiencia. Le estaba comentando a mi esposa el otro día que cuando yo alisto a mi hijo en las mañanas para la escuela, cuando llegamos al escalón de las escaleras, él quiere que yo lo cargue y siempre lo cargue bajo la... No es que él no puede, pero él quiere que yo lo cargue. Y un día yo tenía su bolso, tenía su ropa, tenía unos pañales y no podía cargarlo. Y le dije, papi, no puedo, tienes que caminar. Y él me dijo, no, yo, I want you to carry me, carry me up, me decía, up, up, up. Y yo en ese momento no pensé mucho de eso, pero después Dios me ministró, me habló y me dijo, tu hijo cree que no hay nada que tú puedes hacer como su papá. O sea, tú eres su héroe, tú eres, tú puedes hacer lo imposible para él. Aunque tus manos estén llenas, tú vas a estar ahí para él. Y eso me tocó porque es la búsqueda de verdad de un hijo a un papá y de un papá a un hijo. Que Dios nos amó tanto que entregó lo más preciado que tenía para que podamos tener esa relación cercana. Que era lo que mi hijo quería en ese momento, quería un abrazo, quería los brazos de papá. Entonces, definitivamente, es una lección como para decir, wow, Dios, si no te he reconocido como este tipo de persona en mi vida, quiero hacerlo. Quiero creerte para lo que sea, quiero saber que siempre vas a estar para mí, aun si yo me alejo, aun si yo quiero correr de ti, o me siento apenado, o me siento avergonzado. Tú no piensas eso de mí. Yo pienso que esta canción es para todo el mundo en el espectro completo que ha vivido victorias y rompimientos y a la misma vez que está esperando una. Porque como el Rey David, como yo comentaba antes, el Rey David, wow, vio la mano de Dios y también conoció lo que era la persecución, conoció lo que era ser perseguido, estar en un proceso. Yo creo que para cualquier persona que se encuentra en un lugar así, o que se encuentra en un lugar como de un rey, que wow, he visto la mano de Dios. Por eso en los versículos de la canción describe su bondad, describe su misericordia. Yo creo que es para todo cristiano, toda persona que necesita saber que más allá de sus circunstancias, más allá de lo que ellos ven naturalmente, hay un Dios que está obrando todo para bien. Y yo pienso que esa canción significa eso para cualquier persona, sea en las buenas o en las malas, reconocer, eso es lo que para mí significa, vives en mí, reconocer que Dios está en el asunto. Gracias a los cielos o a los valles profundos.